Bienvenidos a esta jornada tan especial, me refiero obviamente a la inauguración... ¡Amigos del fútbol no se muevan de allí! ¡Esto está por comenzar! ¡Qué bien se desmarcó por afuera! Un golpe soñado, tenía opciones de sobra para elegir, pero se equivocó de manera increíble, casi con displicencia. Suárez recibe con peligro. Gran pasa a través de la defensa, ¡ahí va! ¡Puede tirar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol de Gremia! Un gran gol, sobre todo por la maniobra previa. Una combinación de pases sencillamente estupendo. Es el fútbol en su estado puro, a disfrutarlo. Se pone de nuevo en juego el balón Están 1 a 0 ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia La saca fuerte hacia arriba Muy atento para bloquear el pase Gremio gana por un gol Y es el dueño de la pelota Hay tiro libre amigos del fútbol No lo dejó avanzar Para mí era una amarilla cantada Pero el árbitro entiende que no